¡Auxilio! ¡Que alguien me ayude! ¡Quién sea ayuda! ¿Qué quieres? Parece que salí de aquí justo a tiempo Ahora tengo todos los huevos que necesito Estoy seguro de que puedo venderlos a buen precio Pero primero tengo que salir con vida Solo tengo que encontrar un lugar para esconderme ¿Quién sabe dónde aparecerá ese monstruo de Chuchu Charles? Parece que estoy libre por ahora Pero no puedo detenerme aquí Dios mío, es Chuchu Charles Pero parece herido Me atrevo a decir ¡Qué débil! ¿Qué le sucedió? ¿Por qué no está tratando de destriparme? Cállate Chuchu Charles está descansando de su batalla Todavía es lo suficientemente fuerte como para desgarrarnos miembro por miembro Está bien Vamos, no es seguro aquí Esa cosa está volviendo Tenemos que movernos ahora Muy bien, ahora escupe todo ¿Qué está pasando aquí? Bueno, no sé ni cómo describirlo Lo escuché venir Sabía que el sonido del silbato de un tren por estos lados significa destrucción instantánea Chuchu Charles estaba en otro de sus horribles alborotos, pero ya he aprendido a sobrevivir Si Chuchu Charles no ve ninguna presa, te pasará por delante Así que he creado una especie de pequeño bunker en mi casa, ya sabes, para seguridad Pero este no fue un ataque habitual de Chuchu Charles y ni siquiera era Chuchu Charles Fuera lo que fuera, se parecía mucho a él, pero era algo diferente Fue algo aún peor Llegó directo a mi casa y apenas pude salir Sobreviví, pero destruyó mi hogar Sin embargo, creo que soy uno de los afortunados Todos esos gritos allá afuera Se sentía como si duraban para siempre No quiero pensar en lo que le hizo al resto de la ciudad Si logró hacer eso con solo mi casa Interesante, algo potencialmente peor Y estás a punto de verlo, rápido Eso es imposible Chuchu Charles está fuera de servicio, no hay forma de que pueda hacer él Créelo o no, pero te recomiendo que te quites del camino antes de que termines aplastado ¡Dios mío! ¡Es verdad! ¿Lo ves? No mentirías sobre este tipo de cosas Un híbrido araña-tren monstruo fue suficiente Pero este tipo es aún más poderoso Si esa criatura es incluso peor que Chuchu Charles Entonces todo el mundo está en peligro Tenemos que derribarlo ¡Ahora! De verdad, eso no suena como el Warren Charles III que conozco ¿Desde cuándo te preocupa la gente de este pueblo? No me preocupo Pero sin gente significa que no hay mineros Y sin mineros significa que no hay dinero Descubrimos cómo lidiar con Chuchu Charles después de todos estos años Pero esta es otra bestia completamente diferente Necesito deshacerme de él ¿Cómo planeas hacer eso? Si ni siquiera pudiste derrotar a Chuchu Charles Y Chuchu Charles no pudo derrotar a esa cosa ¿Qué posibilidades tenemos? Es sencillo Tenemos que restaurar a Chuchu Charles realizando un ritual oscuro y secreto Y liberando su forma final ¡Confía en mí! Ya verás Pero para llegar a eso necesitamos llegar a las minas Y no podemos llegar a pie ¡Perfecto! No te asustes Tengo una bolsa llena de estos ¿Qué rayos son esos? Parece una especie de extraterrestre Todo lo que tenemos que hacer es encontrar una manera de llevarlos al santuario Y aprovechar esa energía Y podemos hacer de Chuchu Charles ¡Ah! ¡Ahí viene! ¡Dispárale ahora! ¡No está funcionando! ¡Es a prueba de balas! ¡Apunta los ojos! ¡Si lo cegamos no podrá seguirnos! ¡Solo tenemos que cruzar el puente! ¡Tengo una pequeña sorpresa para él instalada allí! ¡Entonces haz que esto vaya más rápido! ¡Vamos tan rápido como podemos! ¡Apunta mejor! Pudiste advertirme con anticipación que nos enviarías directamente a un puente con trampas explosivas ¡Era lo único capaz de detenerlo! ¡Nuestras armas no pueden hacerle daño! ¡Como dije! ¡No podemos acabarlo nosotros solos! ¡Tienes razón! ¡Vamos a tener que combatir! ¡Pero ahora solo nos queda un huevo! ¡Incluso si lo que dices es cierto! ¡Y esos extraños huevos alienígenas pueden convertir a Chuchu Charles en esta llamada forma final! ¡Seguramente uno no es suficiente para completar el ritual! ¡Correcto! ¡Para terminar con esto necesitamos encontrar suficientes huevos! ¡Sea lo suficientemente fuerte para sobrevivir! ¡Tenemos que llegar a las minas! ¡Así que sígueme! ¡Tengo mal presentimiento sobre esto! ¡Rápido! ¡Ya casi llegamos! ¡Date prisa! ¡A las minas! ¡A las minas! ¿Ahora qué? ¡Estamos atrapados! ¡Pero mira! ¿Cuántos necesitamos? ¡Tres en total! ¡Allá! ¡Ese es uno! ¡Lo tengo! ¡Corre! ¡No sirve de nada! ¡Es otro callejón sin salida! ¡Espera! ¡Conozco estas minas! ¡Mira! ¡Espera! ¡Aquí es! ¡La sala del santuario! ¡Rápido! ¡Ayúdame! ¡Ayúdame! ¡Allá! ¡Oh, Dios mío! ¡No puede ser! ¡Oh, no! ¿Crees que ese ritual pueda traerlo de vuelta ahora? Yo... no lo sé. Bueno, solo hay una manera de averiguarlo. ¿Dónde ponemos estos huevos? Dame el tuyo y lo coloco. ¡No! ¡Oh! ¡Sálvate! ¡No! ¡Sí! ¡Sí! ¡Desata todo tu poder! ¡Espera! ¡Oh, oh! ¡No! ¡No! ¡No!